A mí me gusta que me traten como de amar, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Esto es Chicas Cosmo. Becky G sorprendió a sus seguidores de Instagram con una inesperada instantánea junto a Maluma, en la que ambos artistas lucen bastantes años menores. La verdad es que están totalmente irreconocibles, y aquí en Chicas Cosmo te tenemos los detalles. Es por eso que te presentamos. Becky G comparte una fotografía con Maluma cuando tan solo eran adolescentes. La cantante Becky G ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram que tomó a todo el mundo por sorpresa. En este la vemos al lado de Maluma durante la gala de los Latin Grammy del 2013. Por aquellos tiempos, ella tan solo tenía 15 años y él más o menos 19. Y la verdad es que no pueden verse más adorables. Concretamente la imagen fue tomada hace unos 5 años y revela que la amistad entre ambos artistas viene de mucho tiempo atrás de lo que creíamos. En este escribió, En la imagen blanco y negro, Becky G aparece sentada al lado del intérprete de Felices los Cuatro, luciendo ambos completamente irreconocibles. El cambio de ambos artistas ha dejado locos a sus fans en las redes. Y es que ¿quién se iba a imaginar que estos dos chicos, que parecían bastante inocentes, después se convertirían en una de las voces latinas más fuertes a nivel mundial? Ella con su sexy estilo en el éxito de mayores, y él como uno de los reguetoneros más importantes. ¿Tú? ¿Qué opinas de esta imagen? ¿Verdad que lucen increíbles? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Lauren Jauregui dice adiós a Fit Harmony Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.